Prototipo de los 90, él es Miquel Erenchu. Antes de tres lunas volveré a por ti, antes que me eches de menos. Dejaste días muertas, hundidas al pasar, nunca te he esperado tanto. A un minuto de ti voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta alumbrar, nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. A un minuto de ti. Voy detrás de ti, voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. Voy detrás de ti, voy detrás de ti. Voy detrás de ti, braseo en espiras. Nada, me vuelvo a repetir. Saldaré, planeo en derredo Nada, no soy como tú Llegué solo a esta lombra Nada que puedo perder Me atreveré, cuento un paso más Nada, no soy como tú Miquel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa Muchas gracias a ti y mucha suerte en tu programa Muchísimas gracias, ya lo creo que es guapo, guapísimo Gracias a todos